Se realizó la entrega del Premio Estatal al Deporte 2013 por parte del gobernador del estado Miguel Adonso Reyes y el director del Instituto de Cultura Física y Deporte Martín Barraza, con premios a diferentes disciplinas como natación, atletismo, ciclismo y una mención honorífica a un triunfo novillero. Reconocer a quienes triunfan por sus valores y ser ejemplo para una sociedad a vida de evidencias cuando se van o cuando están muertos ya no tiene caso. El día de hoy se reconoce a gente que todavía está presente y que recibe ese reconocimiento en vida. Ese es uno de los objetivos esenciales del Premio Estatal del Deporte. Los deportistas y personalidades que se reconoce este año han demostrado su cambio, constancia, disciplina, determinación y convicción para alcanzar la gloria de ser los primeros en su especialidad. Sus acciones y sus logros han sido escritos, narrados o comentados por la pluma, la voz o la imagen de los equipos de ser. También se galardonó a diversos clonistas deportivos y de igual manera el gobernador del estado Miguel Alonso Reyes y el secretario de gobierno Francisco Escobedo estuvieron presentes para entregar estos galardones que muestran que en Zacatecas el deporte es parte fundamental en el estado. En nombre de la sociedad y del gobierno del estado de Zacatecas quiero felicitar una vez más a Mauro Castillo Luna, mejor deportista en el área de natación. Daniel Campos Ávila, mejor entrenador en la modalidad de ciclismo BMX. Esli Martínez Ponce, como mejor promotora y representante de todas las asociaciones estatales. A Manuel Rodríguez Beltrán, como mejor charro. A Laura Santillán Sánchez, mejor atleta del deporte adaptado. Al señor José Isidro Campos Valdés, como mejor entrenador del deporte adaptado. También atestiguamos hoy la entrega de la estatuilla a la inclusión al Salón de Honor. A Jorge Márquez Orozco y Federico Valerio Escobedo. Mereciendo a ambos nuestra más eficiente y agradecimiento por su valioso ejemplo. Reconocemos la labor del novillero Luis Ignacio Escobedo Ibarbicuete, triunfador de la más reciente temporada novillero de la Plaza México, entre otros cursos que ha pisado. El deporte en el estado avanza favorablemente, ya que varias disciplinas son las que los zacatecanos dominan y se les reconoce el esfuerzo, sudor y fuerza que demuestran al momento de realizar cada uno su respectiva disciplina. Es por esto que se les entrega el Premio Estatal al Deporte 2013. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alberto Núñez. Gracias por ver el video.